Bueno, si les parece empezamos. ¿Qué...? Bueno, la idea es trabajar algunas relaciones entre filosofía y salud mental, ¿sí? Y para eso hemos pensado trabajar Fischer y también Bifo, que es un autor que Fischer cita bastante. Si quieren podemos empezar por Fischer, que es un crítico cultural, era, se suicidó, vamos a empezar así con salud mental y filosofía, era un señor que se suicidó, escribió sobre la depresión, la analizó y le dio algunas vueltas filosóficas al asunto, también se dedicó a hacer crítica cultural, a realizar películas, música, y es inglés y, bueno, alguna de las obras más, de los textos más famosos de él es Realismo Capitalista, No hay alternativa, Los fantasmas de mi vida también y... ¿Salió uno nuevo hoy? Sí, salió hace poco uno. ¿Los escritos primero? Él escribió un blog y después de ese blog se recapituló y se transformó en el libro. Es como la cultura post-punk, o sea, igual es bastante contemporánea. Claro, estuvo vivo hasta hace poco, sí, sí, es. Hasta el 2014, 15, seguro. Creo que ahí es Realismo Capitalista. Sí, sí. Muy en el marco de la cultura post-punk, ligado al... No sé si tienen algo del aceleracionismo. Es como lo último de filosofía. Es divertido. Para mí no funciona. Es raro, hay de todo. Es raro. Es un juntadero. Pero es como, nada, el pensamiento, o sea, como... Esta cuestión de ponerse a pensar los vínculos con las nuevas tecnologías, que nada, ha avanzado mucho más rápido de lo que la filosofía ha podido pensarlo. Bifo tiene como varias claves. Y bueno, hay gente, eso, que ya están como con el análisis de datos, hay hasta un feminismo de datos. Tiene que ver con el senofeminismo. Sí. Igual no entiendo acá. O sea, el senofeminismo lo estuve leyendo y es como... Claro. Como xenofobia, que es a lo extranjero, a lo raro, como tiene que ver con eso, con lo otro. La otra edad. Claro, supuestamente es como el feminismo interseccional, pero la hipótesis del aceleracionismo es como un marxismo, digamos, que es la hipótesis del trusquismo, que es acelerar las condiciones del capitalismo, y acelerar las contradicciones. Mientras más se desarrolla el capitalismo, más se desarrolla sus contradicciones, ¡cabum! Pero medio que sucede, en esta lógica de los algoritmos suceden. Vieron que los algoritmos, como que no hay una cabeza ahí pensando. O sea, hay alguien que armó una fórmula matemática, y de repente Spotify te recomienda todas las canciones que a vos te gustan, ¿no? Como eso, bueno, en esa clave. De, bueno, no es tan posible pensar en la voluntad humana, en la conciencia, en la acción. Está bastante ligado a esa corriente. Sí, hay aceleracionismo de... De derecha e izquierda. Claro, de muchas índoles, digamos. Eso estaba, te estaba pensando, ¿es como una teoría crítica o no? Hay de todo. Hay de todo, Fischer es bastante crítico. Claro, uno de los más famosos es Niclán, claro. Que es de derecha, porque va para todos. Que eso puede, se vincula un poco con el, vamos a ver, el futurismo, serían como... Es como un mismo campo, futurismo, aceleracionismo, xenofeminismo, como que va ahí en una nube cerquita. Que tienen análisis igual, súper interesantes en relación a cómo impacta en nuestra subjetividad la cuestión de vivir tan atravesada por internet, y por datos y por algoritmos, o sea, como qué onda. Generaciones que han escuchado más canciones de cuna de un celu que de su mamá. Es la primera generación en la que la transmisión de historias no se da humana, o sea, como mediado por un ser humano de carne y hueso, digamos. Las canciones no se las enseñamos a las criaturas. Las aprenden del... Eso es como inédito en la historia. Para mejor o para peor, pero sí es cierto que esto no haya pasado nunca. Entonces, como, bueno, qué onda. Bien. Y, bueno, en ese marco, pensando en relación a eso, tomando mucho a Bifo, tomando a Deleuze y Guattari también, Mark Fisher, un poco, el concepto que plantea es el de realismo capitalista. ¿Qué significaría realismo capitalista? Ah, una cosa más. También le interesa mucho a este autor toda la cuestión de la burocracia. Si agarran el libro de realismo capitalista van a ver que habla un montón de la burocracia, y habla un montón de la educación porque él era profesor en terciario, en secundario. Bueno, ¿y qué nos va a decir él sobre el realismo capitalista? ¿Qué es para este autor? Tiene que ver con una frase que se le atribuye a Sisek a veces, o Gilek, como quieran decirle, que es, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y en relación a esa idea, él plantea esta cuestión del realismo capitalista, que es pensar que no hay alternativa, como que en nuestro horizonte, en nuestra creatividad, en nuestra imaginación política, no hay alternativa. Resulta más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y en relación a esto, tenemos que vincularlo a la cuestión de la salud mental, es que él dice, bueno, sin embargo, hay cosas que agrietan este realismo capitalista. O sea, las personas pueden creer en esta época que no hay alternativa, o sea, hay un cierto espíritu epocal que hace que creamos que no hay alternativa, pero hay cosas que agrietan ese realismo capitalista. Ha quedado abierto, pero, porque puede venir más... Porque es ceno, ceno feminismo esto. Estamos a los chicos de la lepra. Ceno arquitectura sería... Y entonces dice, bueno, el tema de la salud mental es una de las cosas que resquebraja el realismo capitalista. En este clima epocal de que no puede haber nada diferente, vemos personas cada vez más jóvenes con problemas de salud mental cada vez más graves, cada vez más personas con depresión, cada vez más personas más jóvenes con depresión. Bueno, evidentemente, esa es una de las cosas que agrieta ese realismo capitalista y que nos muestra que no, que no puede ser, que no es alternativa, o sea, porque estamos yendo por mal camino, ¿no? En el sentido de que muestra esa... Falencia del capitalismo. Claro, esa falencia... Porque el realismo capitalista encubre el capitalismo. No sería el mismo capitalismo que el realismo capitalista. Si no, no lo dice así, pero es como la cuestión ideológica, me parece, en cierto sentido, aunque no use esa palabra. Es como un velo, ¿no? Dice en un momento, el capitalismo es un señor que no le gusta ser mencionado, que no le gusta que lo llamen por su nombre. Entonces, el realismo capitalista es ese velo, digamos, y uno de los ejes que muestra la imposición... Más que ser el único sistema posible, que es un sistema absolutamente imposible de vivir en él, es la pandemia de salud mental, digamos. Entonces... Igual está buena la pregunta, o sea, me quedé regulando como en otro plano, pero es por qué la cuestión de salud mental pondría en cuestión al realismo capitalista si vemos, o sea, igual funciona, digamos. O sea, como por dónde pasa esa grieta... Porque digo, igual es como eso, hipermedicalización, funcionar y listo, igual mañana vas a laburar. Claro, después el sistema... Tengo presión, ansiedad, estés transitando un duelo, me chupo un huevo, mañana se te acabó la licencia, te tomaste, listo o no. No sé si sería como en una toma de conciencia, no esto de Dano y Fisher, ¿no? Pero como, bueno, en el cuerpo propio registro que este sistema lo puedo seguir viviendo, pero bueno, que de eso se debe a poder quebrar... Sí, quizás tiene que ver más con cuál es el concepto de que funciona o no funciona. O sea, ¿a qué nos referimos con que funcione o a qué nos referimos con que no funciona desde esas perspectivas que dirías, no sé, de gente sufriendo es porque no funciona tan bien, pero quizás desde otra perspectiva es parte del funcionamiento. Claro. El sufrimiento. Entonces se puede incorporar perfectamente y es parte de la máquina esta media perfecta que... o perfecta o sin alternativa. Es lo que hemos podido hacer. Como no hemos encontrado otras formas de... Las quemó, las quemó de vuelta. Claro, o sea, es lo que hemos podido hacer. No nos enguamos con toda otra forma de organización que... Sí, como que la disfuncionalidad es parte del funcionamiento. Claro, o sea, digo, en esta lógica de por qué mostraría que si funciona o no funciona, bueno, que es que funcione. Claro, pero sí me parece que en esa clave podemos tener una respuesta diferente a qué es que, o sea, sí, esto de lo que funciona para nosotras no es lo que funciona para un sistema que, encima, no sé, a mí como lo que me hace mucho ruido es pensar que lo abstracto que es como... Porque vieron que más en las lógicas de izquierdas-derechas, como que más había la posibilidad de pensar como una cabeza, ¿no?, como de gente del mal de la derecha que organizaba, pero ahora es como solo algoritmos y... Sí, somos nosotros y somos... Y son deseos del capitalismo internalizados. Sí. O sea, porque también es eso, es esta dificultad. Y es la biopolítica, que para mí es un re-tema, como la biopolítica, un concepto de Foucault, que tiene que ver con que nuestra vida está atravesada, o sea, el sistema capitalista potencia, o sea, ha creado una serie de dispositivos, saberes científicos y tal, que sostienen la vida. ¿Qué vida después? Bueno, pero el desarrollo de la medicina, de las vacunas, de la estadística aplicada a las poblaciones, el estudio de las poblaciones, la mortalidad, los nacimientos, los hospitales y tal, forma todo un sistema biopolítico que hace que el poder no se centre, acá la idea es no pensar el poder en términos represivos, o opresivos, como el poder lo que viene a hacer es anular a los sujetos, destruirlos, sino producir sujetos, como hacer vivir. Y si no entras en esas lógicas, dejar morir, como los antivacunas, digamos. Como que no hace falta luchar contra los antivacunas porque se mueren solos. ¿Por qué? Porque esa resistencia es hacer vivir o dejar morir. Bueno, ¿a dónde estaba yendo con la biopolítica? No sé, pero querías decir lo de los antivacunas. Ah, ¿está obvio? ¿Querías decir eso? Espérenme, espérenme. Bueno, entonces Fischer trabaja esta cuestión como de la salud mental, también porque su vida ha estado como atravesada por la depresión y por cuestiones de salud mental. Y esto que ustedes dicen de, bueno, el sistema también después de hipermedica o encuentra formas de reintroducir esa falta, es algo que Fischer dice del capitalismo, que es un sistema absolutamente flexible, moldeable, capaz de tomar las críticas que se le dé y reintroducirlas dentro del sistema. Fagocita. Exacto, la capacidad de fagocitar, eso también forma parte de este realismo capitalista. Claro, él un poco, para analizar el concepto, es un poco similar a posmodernismo o posmodernidad, pero bueno, se diferencia, pero sí marca esta cuestión de... Porque antes de la caída del muro de Berlín, algo, nos pusimos nostálgicos. Antes de la caída del muro de Berlín. Antes de la caída del muro de Berlín, existía la posibilidad de un polo socialista. Había otro modo de... Claro, había otro mundo. Había otro mundo. Y como que habían críticas al sistema que tenían un potencial subversivo. Después no, después, y lo hace con... Kurt Cobain, o sea, como toma el MTV Unplugged de Nirvana. Y es como que, claro, es tremendo, porque como grupo, no sé, artístico, tenían un potencial de crítica, y van a MTV a hacer, aparte, Nirvana un Unplugged. O sea, como... Ya era raro, o sea, Nirvana era como un sonido muy enchufado, muy como potente, a estar ahí con las... Igual es hermoso, en central. Y lo que dice es como nada más funcional a MTV que adentro de MTV lo critiquen. O sea, como reabsorber esa crítica, como en el... En Netflix. Pero en... ¿Cómo se llama? El dilema de las redes sociales. El dilema de las redes sociales. Sí, en Netflix hay muchísimos contenidos con carácter crítico. O en el mismo Instagram, por ejemplo. A mí me pasa que yo no tengo Instagram personal. Y me... Bueno, tengo como toda una tensión con ese tema. Y me... Muy fuerte, como gran parte de la crítica cultural está en Instagram. Sí. Y no estás ahí, y bueno, ¿qué pasa? Claro. No sos lo suficientemente crítica por estar en Instagram. Claro, porque estás ahí, no te enterás de... No, total. Bueno. Como este curso, venderé por Instagram. Claro. Estamos en Instagram, sí, ¿ah? Sí, porque es la forma de... de comunicarse también, sí. Y entonces, como la crítica anticapitalista está dentro del sistema capitalista ya. También esa es otra cara del realismo capitalista. Y lo que nos dice Fischer de la salud mental, dice, la salud mental es como el clima. El clima no es un hecho natural a esta altura del partido, sino es un efecto económico-político, el clima. Y la salud mental, lo mismo. No es un hecho natural, la salud o la falta de ella, sino que son efectos económico-políticos. Y bueno, entonces Fischer lo que va a atraer también es como muchos... Va a hablar mucho de la nostalgia en relación a esto que decía la Julie de hubo un momento donde otro mundo era posible y habían alternativas y antes de la caída del muro de Berlín y tal. Y él plantea mucho como que en cierto sentido hay como una especie de depresión colectiva en el sentido de la incapacidad de proyectar, de imaginar otras cosas, ¿no? Y también utiliza el concepto de la nostalgia en el sentido de que las resistencias al sistema que buscamos hacer hoy en día siguen siendo... siguen estando pensadas en relación a un mundo que ya no existe. Como... Nombra el ejemplo del paro docente, por ejemplo. Dice, vos faltás un día al trabajo. O sea, hay un paro y faltan todos un día al trabajo. Eso no afecta al sistema. Al contrario, le ahorra dinero al Estado, a la institución privada. O sea, son como... La idea del paro, ¿no? Por ejemplo, está bien pensada en un sistema fordista. O sea, en la lógica fordista, en la sociedad disciplinaria. Vieron las películas de Chaplin, los tiempos modernos, como en ese paradigma, en un capitalismo industrial, era, bueno, parar la... Dejar de producir. Exacto, dejar de producir, parar la máquina de producción. Pero en esta realidad de post-fordismo, de sociedad de control, más que sociedad disciplinaria, no es esa, dice... Hay que ponerse creativos y pensar otras formas de resistencia. Porque estamos como intentando hacer cosas en este plano, pero aún como muy anexados a un sistema de producción y a una realidad que se nos quedó vieja, digamos. Entonces, como toda la apuesta a innovar y a pensar creativamente formas de resistencia, de hecho critica mucho a la izquierda por tradicionalista, por no salir de... Sí, lo hace, sí, pero hace una crítica a la izquierda, pero no de derecha, digamos, sino en relación a la falta de creatividad política. Y eso me parece como bien interesante. Hay algo que toma de bifo, que está bueno pensar, que es que se asocia tecnología y avance tecnológico a capitalismo y al mal. Entonces, un poco la izquierda lo ha rechazado. Claro. Un poco el planteo de Fisher y toda esta gente es como reapropiarnos de esas herramientas y hacer otra cosa. Lo que pasa es que, bueno, es medio un monstruo que... Hiciste así, pestañeaste y date el favorito de vuelta, digamos. Como dale son funcional otra vez. Pero, nada, como correrse de esa idea de que todos los avances tecnológicos y tal, entre comida y muy rápidamente, pero están mal. Sí, en la ciencia social en general hay un rechazo completo a las tecnologías. Por ejemplo, yo estuve de sociología y, nada, por ejemplo, una salida laboral muy importante es el data analysis. Y, mira, ahora me metí en una investigación sobre la dictada y toda la cuestión, el grupo de datos, el caso de DAD, pero es como un mundo que es inabarcable y que, ¿dónde tenemos miedo? Porque, no sé, es de todo. Porque hay una esencialización de la tecnología como naturalmente mala, a veces. Pero eso, para mí, tiene que ver con que no tenemos los conocimientos para entender cómo funciona. O sea, como que para mí hay mucho del rechazo a la tecnología en el sentido de que te da miedo a algo que no sabes cómo opera. O sea, como no tenemos ni pensamiento lógico ni pensamiento algorítmico desarrollado a tal forma de poder entender efectivamente cómo funciona eso y, en todo caso, operar y gestionar o crear otras maneras de... Es que también es un mundo privado. ...de usarlo. Me parece. Tiene que ver la privatización. Nosotros estamos en Instagram. Son datos, los que nos muestran, no son, la verdad. O sea, nos demostraron un poquitito, pero los datos son privados. Y eso es como una gran diferencia con la recolección de datos, por ejemplo, de los resultados. Y sepa, que trae una dimensión totalmente nueva eso. Y también algo que dicen estos documentales que estabas mencionando recién es que esto es una herramienta que yo la uso y le doy... Esto creemos que es igual y no. El celular te usa vos porque tiene mecanismos de retroalimentación que te lo vuelven adictivo. Esto es una adicción. O sea, y para mí es una re-adicción. Más cuando uno trabaja también con las redes, como... Sí, ¿qué ibas a decir? Perdón. No, pensaba también eso. Como que igual está como... Ordenado, digamos, como que el pensamiento crítico más ligado a las ciencias humanas y sociales, que somos unas inútiles totales. Con la matemática. Y la matemática, porque justamente estudiamos con la matemática. Ay, terrible esa idea. Y después, por otro lado, las ingenierías, la programación, que incluso desde nosotras, señoras progresistas, lo vemos como, ay, solo querés ganar plata. No, como algo... O sea, como que hay ahí una... No así como marcado, pero sí hay como un ideario en donde no se cruzan tanto y en donde, nada, no nos ponemos a estudiar Big Data, no nos enroscamos en ver cómo funciona. O sea, porque, nada, no sé, hemos leído a Hegel, que no podemos entender... Y de hecho, los perfiles que se crean a partir de los datos y la Big Data son perfiles psicométricos. O sea, que se utiliza mucho la psicología. Porque son perfiles de personalidad. Totalmente. Hay una charla que da el CEO de Analytical. Analytical es la empresa de recolección de datos que garantizó que Trump ganará las elecciones. Polémica porque, en realidad, no hay legislación en relación al uso de esos datos. Piensen que cada vez que activamos la ubicación en el celu estamos enviando un dato, cada vez que damos un me gusta y como el tiempo... Cada vez el tiempo que estás... Si me quedo un ratito más, digo, como... Te detecta, claro. Imagínense el nivel de datos que genera una persona por día masivamente, ¿no? O sea, como... Es un montón. Con la mirada también. Depende de dónde mirás. Si mirás arriba de la pantalla... Claro, porque hay una cámara. Una cámara te mira a ti. Y la cámara te lee los gestos también. Claro, si algo te... Y eso funciona ya como en estos dispositivos de lectura y es como porque por micro... O sea, por lectura de micromúsculos, digamos, micromovimientos, estás... Sabe cómo reaccionás a las cosas que estás leyendo. Porque te cambia la... Se te dilata más la pupila, porque entrecerrás los ojos, porque sonreís, porque un montón de cosas que son analizadas. Claro. Porque como esa... No sé, que lo interpretamos como muy perverso a todo este mundo, ¿no? El mundo de la tecnología, el carismos, básicamente. Y como al ser tan inabarcada, al ser tan abstracto, ¿cómo no sabes? O sea, no te puedes imaginar la cantidad de volúmenes de datos que estamos dando. Siento que eso también apaga las resistencias. Como que no sabes? Porque cómo te opones... O sea, cómo resistís a un... A una persona invisible. O sea, no tenés... Si cagarte a piña ya no funciona. Cagarte a piña ya no funciona. Ellos tienen los tanques y nosotros tenemos piedras. En ese sentido. Bueno, ahí está la nostalgia. Vieron la nostalgia del realismo capitalista. Llegamos a la nostalgia del realismo. Es como la descripción práctica. Cuando todo esto era viña. Cuando todo esto era viña. Sí. Es que para mí es eso. Es como pensar... A ver, como que un poco la propuesta que van a inaugurar de Les y Guattari es en vez de resistir como más una cuestión de flujo y de fuga. Raro, difícil, ¿no? Pero ahí están los puntos de fuga. Micropolíticas. ¿Cuáles son las resistencias, por ejemplo, de los hackers, dentro del sistema y de operar realmente algoritmos que puedan ser útiles o al menos puedan disfrutar algunas cuestiones de poder contra... 5 de noviembre, ¿no? Ajá. Primero, no, no, no. ¿Han visto la verdad en data? Sí. Hoy fue el intento de... Fue el intento. De explotar el parlamento inglés en 1600 y algo. Yo no sé, si hubiera un rato después de hacer... También en relación a la cuestión de la tecnología y esta cuestión de que se ha como asociado al capitalismo, hay un dato histórico, es que toda la batalla tecnológica en la Guerra Fría fue ganada sistemáticamente por la Unión Soviética hasta que Estados Unidos llevó el famoso hombre a la luna. Nunca vamos a decir verdad o no y toda la teoría que dice que... Pero el perro, que pobre perro que lo llevaron al espacio y se murió. El perro se llamaba en la hora de ella. Y todo el asunto de todos los pasos anteriores lo hizo antes como la Unión Soviética. O sea que... Y de hecho cita a Marx en un momento en relación a esta cuestión de la tecnología y el autor y dice que Marx y Engels ya decían algo así como la estupidez de la persona que está en el campo haciendo siempre lo mismo como desde el comunismo también hubo una valoración de la tecnología que va a hacer que los procesos se automaticen, que como emancipadores del trabajador. Entonces que a veces, no sé, a mí me ha pasado de caer en lógicas re-anarco-primitivistas y después las registrás porque hay como una valorización moral de la tecnología y tal y bueno, está bueno como repensarlo a eso. En fin, sigamos con Fischer. Volvamos a Fischer. No, pero que sea... A mí sí me parece que está bueno pensar y que implica un desafío, digamos, porque es fácil el primitivismo, pero a la vez también voy a meter otro tópico que tendría un peor que ver pero me sirve que es como la cuestión del trabajo doméstico, ¿no? Como que se automatiza el trabajo doméstico, como que no permite como reconectar con ciertos procesos que sí me parece que como colaboran a la salud mental. No como esto de no estar elaborando nuestros propios alimentos, no como cierta conexión con ciertos procesos que son cuestiones que las comprendemos haciéndolas y no tanto como tan desde afuera, ¿no? O sea, como que rescato algo de ese primitivismo, no me parece la resistencia anticapitalista, pero me sirve en un plano, digamos, más como de la existencia cotidiana. Pero sí, por otro lado, esta resistencia a la tecnología por parte de la izquierda me parece que es lo que ha marcado la derrota de la izquierda, en parte. Igual que con ¿qué sectores de izquierda está discutiendo en suyo? Digo, para evitar esto. Yo creo que con la izquierda tradicional, así como con los partidos de izquierda. Claro, estamos hablando de Inglaterra. Sí, claro. No, me pregunto porque para el turismo no había ninguna connotación moral negativa de la tecnología de la tecnología. Exacto. Y es justamente esto que vos decís, como el desarrollo de la fuerza productiva en la ciencia y la técnica iba justamente a posibilitar mayor tiempo libre para las masas laboriosas, digamos. Y al contrario, es como algo bien visto, por eso no se confiere. Pero en algún momento eso me parece que se invirtió, ¿no? Como en esta idea de que de repente la tecnología pasa a ser una adicción y pasa a ser otro lugar de esclavización, digamos, de la mano de obra, porque estos procesos de automatismo también, no sé, como tener grandes pábricas textiles con gente trabajando jornadas larguísimas, usando tecnología. No vino a emancipar nada. La idea era que lo tomaron. Claro, que encontró esa máquina. Claro. No es el proceso en sí. Bueno, a ver, lo que recuerdo del libro es que cuando critica como a la izquierda de eso, lo hace más en relación a la falta de creatividad política. Y después esto de la tecnología menciona justamente esto que acabas de decir vos y habla más como de eso, de los anarco-primitivistas, como ahí no es necesariamente... Claro, el ludismo y tal. Los ludistas eran gente que iba y rompía las máquinas. Y esta cuestión de la... Hay un concepto que me gustaría como transmitirles, compartirles, que es de la gubernamentalidad terapéutica en relación a esto que hemos hablado de que, nada, parece que no hay alternativa, la salud mental igual anda como súper deteriorada pero el sistema todo lo reutiliza, lo capta, lo reterritorializa y hay un concepto que es después podríamos pasar las facturitas, ¿no? Hacer como una... Hacer una... Igual también quizás podemos hacer un recreo y volver. Sí, podemos hacer un recreo. Es como difícil volver el... Dale, dale. Introduzco este concepto... No me tenté, ahora... Harinas, adicción a las harinas. Harinas. Así, la pupila, ¿viste? Hay un concepto que es el de gubernamentalidad terapéutica que me gustaría comentárselos. También pueden encontrar poder terapéutico. Sí, gubernamentabilidad. Yo no pude escribirla. O sea, la tuve que... Gubernamentalidad. Gubernamentalidad terapéutica. es territorialización. Ajá. Estás ahí, claro, está. La gubernamentalidad es un concepto de Foucault que va a utilizar no en sus libros publicados en vida, pero sí en cursos que él dictó en el Collège de France. Sobre todo, hay dos cursos que trabajan la cuestión de la gubernamentalidad. Uno es seguridad, territorio y población y el otro es nacimiento de la biopolítica. Y es como con este concepto de gubernamentalidad en sentido general, sí, después podemos pensar bien específico, pero en sentido amplio la gubernamentalidad, lo que nos sirve para después pensar la gubernamentalidad terapéutica, es entender el poder de nuevo, no como represivo, no como opresivo, sino como dirección de conductas. ¿Qué es lo que hace el poder? Dirige conductas. Eso hace el poder. De las poblaciones. De ahí va la cuestión de la gubernamentalidad. ¿Y por qué abrí una gubernamentalidad terapéutica? Esto no lo dice Foucault, sino que lo plantean autores ahora. Abrí una gubernamentalidad terapéutica, uno de los autores que trabaja esto es López Petit, que tiene dos libros, uno que se llama Hijos de la noche y otro breve tratado para atacar realidades. Y ahí López Petit nos dice que vieron toda esta cuestión de el coaching, la programación neurolingüística, el boom de la autoayuda. Bueno, todas las cuestiones formarían parte de la gubernamentalidad terapéutica y también otras cosas que forman parte de la gubernamentalidad terapéutica no es lo mismo que la psicoterapia, como no es lo mismo, sino sería la expansión de las lógicas terapéuticas a todos los ámbitos del mundo, digamos, o todas las instituciones. Una que le gusta trabajar a López Petit es la cárcel. Él tiene una conferencia que da al respecto y muestra en España, ¿no? Analizan una cárcel terapéutica que surge en España. Y es tremendo porque es como... Lo estaba viendo pero el video lo habían como anulado. Sí, no lo publicaron el video de la cárcel. ¿Cómo una cárcel terapéutica? ¿Es una cárcel terapéutica? ¿Es una contradicción? Claro, es el oxímoron. Claro, no puede ser terapéutica una cárcel. Bueno, la cárcel terapéutica vendría siendo así como una cárcel que se pone al lado de la otra cárcel, ¿no? De la normal y vos firmas un contrato terapéutico y te obligan, no sé, tarde temprano a hacer el taller de pintura, después el taller de vuelta, después el taller de esto, después el taller del otro, o sea, como todo el proceso de ya no vigilar y castigar, sino curar y reinsertar. Entonces, es un poder que se vuelve mucho más insidioso, es un poder que se disfraza de protector, de paternalista, que ahí en el neoliberalismo aparece como una contradicción, porque por un lado el neoliberalismo reutiliza todo el tú puedes, todo el auto... está como... es una reherramienta la gubernamentalidad terapéutica en el neoliberalismo. Pero al mismo tiempo que parte del neoliberalismo es como, bueno, hay que ser autónomo, fuerte, meritocracia y tal, al mismo tiempo que tiene una figura de individuo que tiene que ser absolutamente autónomo e independiente, también tiene esta pata donde, bueno, a los individuos hay que ayudarlos, protegerlos, apuntalarlos, pasar por terapia, ¿no? Como que es una imagen bien contradictoria, bueno, como cualquier discurso, ¿no? Igual es, o sea, ¿cuál es la diferencia entre esa cárcel terapéutica y un psiquiátrico que trabaja con personas que están muy cercadas? Claro, me imagino. Para mí, es unidad descansante con el psiquiátrico. Es como que... Todavía estoy tratando de procesar de algo. La cárcel terapéutica. Se saca el disfraz de verdugo y se pone la bata blanda. Sí, ¿ya acordás? Guardada. Claro. Son una puerta semi-abierta, semi-abierta. Hay rejas. Hay rejas. ¿Como en las escuelas? Hay rejas. Pero cuando entré había rejas. Y hay sector judicial también. En el sauce. En el sauce, sí. Especita. ¿Cuando entré? Me dio mucha vergüenza mi cuaderno. ¿Qué dices? No sé si le había salado y así como que no se vea que no. No, pero ahí está bueno ver que cuando apuntan a la cuestión del poder terapéutico no es lo mismo que la psicoterapia o que los discursos sí, necesariamente, sino que es esa lógica llevada como a cualquier ámbito. o sea... Tal vez esa sería la diferencia, perdón, porque no sé si me queda tan claro entre la gubernamentalidad. Gracias. ¿Quiere decir que se traslada eso a otros ámbitos de la vida como el trabajo? Bueno, el trabajo se reinstala eso también. La resiliencia, un coach motivacional. La resiliencia, en momentos difíciles, en el trabajo, ¿no? Sí, el departamento de recursos humanos que se supone que te provee determinadas terapias, la hora de yoga que te ponen en las empresas para que los empresarios se entreguen. La pizza, la otra vez me encontré. ¿Qué? Lo de la pizza, que premian con pizza en un montón de empresas. Mira, la hora de la pizza suba seis horas extras. ¡Guau! Entonces como que todo, sí, sí, pues como... Te pagan las horas extras y además te dan una pizza. La gubernamentalidad, o sea, como dijimos que tiene que ver con la dirección de conductas, en este caso la gubernamentalidad en su faceta terapéutica, también está la gubernamentalidad algorítmica, lo que hablamos recién del celular, la venta de datos y tal, y la dirección del deseo. En este caso es que dirigen nuestras conductas a través de estos discursos y estas técnicas como coaching, programación neurolingüística, neurociencias también que pueden ser reinteresantes. Igual hay como cuestiones dentro de la neurociencia que me parece que es tan buenísima. No todo es como de nuevo malo esencialmente, sino es como la utilización y la expansión de esas lógicas a todos los ámbitos, al trabajo, a las escuelas, a la cárcel, como analizan estos señores. Bueno, me voy a contar algo que me parece que te reí. Dale. Estoy haciendo investigación en los centros verdes de reciclados, o sea, que hay gente que eran cartoneros y ahora pasan a ser recuperados de manos. Me encanta el cambio de nombre, ¿viste los cambios de nombre? A partir de una implementación de un plan nacional. ¿Cómo es el nombre? Pero me lo repetí. Me encantó. O sea, ellos dejan de estar en las casas con un hipogor, betón, todos como... Igual levantando la basura en la ciudad. Obvio, siempre. No es otra. Solo que con un hipogor. Pero son los que es igual. No, no recolectan, sino que clasifican en un centro de recuperación urbana. Claro. Los centros verdes son reciclados. Hacen todo... Que es para lo que se supone que separamos la basura, para que esa gente no se... Tiene todo un speech atrás, como reciclado inclusivo, economía circular. Bueno, son cartoneros, los chabones, se meten ahí para saber... Son bien circular. Y bueno, y les hacen... O sea, les estaban investigando y los chabones siempre la municipalidad les está haciendo acusos de coche. No. Coche, para los cartoneros, ¿es así? Bueno, ¿cómo se llama eso? Dele, encontramos un nombre. Gubernamentabilidad Terapéutica. Un nombre un poquito complicado. No sé cómo se llama eso. ¿Eso se puede llamar? Tipo ese. Te amputaron las piernas y se le murió el tío intoxicado. Que vibrar más alto. también es súper contraproducente. Pasa mucho... Bueno, hay muchas casas que van a internar a las chicas porque las internas que tienen trastornos de la conducta remeticia y uno en el centro por ahí y se internan y se tienen otra ratadora y las que comer esto no puedes comer más o menos no te vas a duchar el celular y terminan peor de lo que estaban. Y obviamente lo ven como súper saludable nada más dentro de la sociedad que el que tiene plata y termina siendo súper contraproducente. Guau. Bueno, de hecho, acá en la capital había un cartel muy grande de la municipalidad que decía estamos haciendo la acupuntura de la ciudad. ¿Qué? No sé si la vieron. No. ¡Ah! ¡Muy bueno! Entonces es como que aparte de un cartel enorme de hecho estaba en Aristides y Belgrano ¿Cuál es el tema? Es acupuntura ¿Viste? Bueno, acupuntura es el puntito entonces estamos arreglando este pedazo puntualmente claro ¿Sabes? Pues sí un nuevo tipo de putas Bueno, en realidad no se puso al concepto como que después lo empecé a ver y dije no, porque después como el el brainstorming para llegar ahí en esa reunión de trabajo ¿Qué podemos ponerle? Que le ocurrió una idea buenísima Acupuntura Me encantó Sí, realmente son unos hijos de putas pero son muy genios O sea, como así dale ¿Cómo haces para ser yo creo que hay como una identificación de las problemáticas en relación a la salud mental pero se rechazó o sea, como no se resuelven digamos Claro, es como el parche el parche del parche del parche Para eso que bueno a ver si Sí, toda esa cuestión además de responsabilizarte a vos Exacto Vos sos el responsable de tu historia digamos y en esto que decías recién de los quiebres dentro del capitalismo que recorrecías todo de la salud mental pensaba bueno como no es tan difícil reconocer los quiebres cuando vemos no sé a la gente muriéndose de hambre con trabajos precarizados o sea es como súper explícito el capitalismo no le interesa caretearlo no lo necesita digo está tan legitimado que realmente hay un nivel de naturalización de eso y ahora bueno de hecho cuando hoy porque a mí no me había llegado el mensaje de él avisando del lugar no sé por qué algo del algoritmo no nos quería juntar y cuando me meto por eso no los conozco a ustedes ni a nadie solo me damos la atención al título y vine y veo que decía amar, crecer no sé uno de los videos o era uno un meme uno de los memes que subieron no, no uno de los videos sonríe y le digo a mi novio ay no me das que estos sonríes no ah claro no sabía si era la crítica o si es es que me metía a un yo no, igual imaginate claro el nivel del mamarracho en el mundo en el que estamos que vos vea lo que se llama sonríe o muere y ya no sabés si hay gente diciéndolo en serio ay no sonrido ahí voy de ahí pues la apagué ay qué gracioso después un poquito de esperada no, no, no era ay qué gracioso no, no, porque ahí lo vi un poquito de ahora si no, no me quedo dormí la siesta para escuchar cosas que me responsabilicen a mi tristeza como la nada bueno, yo tuve cáncer y a partir de esa experiencia me puse a leer porque otra cosa que se hiper psicologiza son las enfermedades sobre todo las enfermedades extrañas y Susan Sontag la amamos Susan Sontag escribió cuando tuvo cáncer también un libro que se llama La enfermedad de sus metáforas una crítica literaria una señora que leyó se leyó todo todos los libros y toda la literatura y que agarró toda la literatura que trabajaba cuestiones de enfermedades y la analizó y mostró como en un momento todo lo que era la tuberculosis cuando no se conocía la causa de la tuberculosis se le empezaba a atribuir toda una caracterología a eso toda una personalidad de la persona con tuberculosis y ahí ustedes si ven toda la figura de la persona toda bien blanca en la época victoriana en la cama bien como tosiendo y recitándole un poema así como crepúsculo la languidez la languidez como ser elevado esa belleza también como esta cosa más frágil el ideal decimonónico es femenino la fragilidad blanquitas frágiles sale la figura del vampiro ahí como seductor y bien blanco claro sale la figura sí Drácula después cuando se vio que estaba vinculada a una bacteria todas esas metáforas se fueron a otras situaciones una es a la locura que también se romantiza son personas más elevadas que entonces caen en la locura porque no soportan el mundo que podemos ver cuánto de eso repetimos ese discurso cuánto de eso cuánto pero es como un discurso y otra parte también fue al cáncer pero así como la tuberculosis era una enfermedad que estaba romantizada y exaltada el cáncer quedó con todo con una caracterización absolutamente negativa entonces todas las atribuciones bueno Breaking Bad ¿qué es el hombre? un fracasado el primer capítulo de Breaking Bad es un hombre que es un fracasado que se aguanta la gana de cagar a piña a todo el mundo y le dan que sigan cáncer y el quiebre se da por eso y el quiebre se da por eso que después está buenísimo el quiebre pero es como la figura del canceroso es la figura del fracasado ¿no? sí porque no pudo elaborar también es que no pudo elaborar es que lo sacó para afuera exacto y te quedaron cosas adentro y la figura del tuberculoso era la figura del romántico ¿no? y bueno Susan Susan analiza eso y cómo hay toda la psicologización de las enfermedades que después está toda la psicosomática y después el sistema nervioso está conectado a la piel y hay todo un mundo para explorar ahí para analizarlo digo es como bien compleja la cuestión de la relación del cuerpo y la emocionalidad no es que no hay evidentemente pero la atribución de que tal emoción desprende tal enfermedad esa linealidad bueno no y y la psicologización del cáncer bueno es una mierda porque te culpabiliza o sea y es una forma de de encontrar un chivo expiatorio y de tocar madera para los que no lo tienen ¿no? como ah bueno pero yo no hago eso claro claro y es como es bien el chivo expiatorio con el cáncer estaba pensando en eso en como en cuál es la diferencia entre o sea como igual eso igual hay factores psicológicos en las enfermedades pero como 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 establecer un borde entre cosas que no nos gustan y cosas que sí por ponerle un nombre y pensaba en esto de la responsabilización individual como todo el tiempo o sea re si estoy convencida digamos que si tenés un estado de ánimo bajo estresado deprimido y tus defensas van a bajar y probablemente te enfermes de algo pero eso no significa bueno ahí está que sea tu responsabilidad que sea tu culpa no como que ahí me parece que es donde está el bordecito que hay cosas re interesantes a explorar pero cuando ya es como bueno es por mi culpa es por mi culpa por mi culpa por mi culpa el dispositivo del cristianismo que quedó para siempre yo soy la responsable de todo lo que me pasa solo tuya y solo tuya les leo así como dos o tres características de la gubernamentalidad terapéutica como para que les queden entonces decíamos entender el poder como dirección de conductas tiene que ver con técnicas como el coaching ontológico la programación neurolingüística la autoayuda despolitiza personaliza y privatiza el malestar tiene lógicas vinculadas a la hiper responsabilización individual fíjense otra característica es como intentar solucionar todo a través de la creatividad y no de cambios políticos estructurales como como bueno creatividad hay que ponerle creatividad la acupuntura la acupuntura la acupuntura la valoración del pensamiento positivo de la resiliencia conceptos que no están ni bien ni mal en sí mismos sino que están instrumentalizados para bueno igual el pensamiento positivo si está mal en sí mismo pero eso pensamiento positivo la resiliencia que es un concepto tomado de la ecología los ambientes tienen cierta resiliencia cuando hay diversidad tienen más resiliencia y cuando es todo un monocultivo pierden resiliencia y por eso los incendios y tal aparte igual pienso que es fuerte tomar eso porque es como bueno estamos dinamitando los ecosistemas y sobreviven 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 de la misma manera que nos están tramitando que nos impactan claro y sobrevivimos y sobrevivimos y sobrevivimos esa es la resiliencia ¿a qué costo? del vigilar y castigar al curar y reinsertar un concepto que usa Fischer es tomado de otro autor el voluntarismo mágico ¿no? la idea de que las cosas fuesen por voluntad hay que ponerle voluntad voluntarismo mágico y bueno valoración de la motivación el liderazgo les encanta el liderazgo también ¿viste curar y reinsertar? sí del vigilar y castigar al curar y reinsertar y bueno hay otro libro que se me sonríe o muere que lo escribió otra mujer que también tiene cáncer como me puse a leer el gremio el al gremio y se llama Erenreich la mujer y ahora salió otro que también quiero leer después voy a bajar el nombre no me acuerdo que también aborda la cuestión de de cómo tratan a la gente con cáncer ¿no? y Erenreich eres una bióloga que se dedica así como a la genética que también tiene cáncer y va a estas cuestiones y dice los motivadores es como bien piramidal porque la gente que va ahí a aprender a ser motivada ¿qué es lo que quiere? motivar también entonces como que los que enseñan y dan clase de liderazgo es para que otro que es solo eso motivar y ser líder después el otro va y es líder y es como bien estafa piramidal como que como que la información es esa bueno motivar como es como eso también puede ser inspiración para otros claro y claro o sea sí pero quizás no estamos hablando de lo mismo y por último lo que me gustaría contarles y después podemos hacer alguna actividad alguna dinámica ya que hemos vuelto a la presencialidad es como qué patologías serían como las propias de este momento según algunos recolectando así de varios autores por un lado el TDA el famoso TDA o sea estamos en un mundo de pantallas de hiperestimulados y al mismo tiempo la escuela tiene unas dinámicas ay se metió un perrito cenofeminismo no son amigables es como un perrito claro hay una galaxia hay una galaxia por un lado el TDA así como en las lógicas disciplinarias bien del siglo XVIII era la cuestión de el niño problema el mal comportamiento a enderezar ahora es el TDA como me muero eso no lo tenía me encantó y por qué ah todo es todo es autismo si todo es autismo ahora como es un espectro no digo que no 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 pero toda singularidad también entra igual no dejaría de entrar en la misma lógica porque el TDA es como la hiperconexión con todo y los otros el retraimiento absoluto de la falta claro yo yo de esta palazada me desconecto chao besito nos vimos en Disney para lo que hay que ver sí está interesante eso pero está el sobre diagnóstico sí sí como el yo veo más un poco como madre y docente pero medio que diagnostican así como compulsivamente sí sí y no necesariamente como salud la maestra las maestras diagnostican un montón y dan como un informe un poco como eso es cuando no te has comado a los pibes eso es malo eso es maldad o sea sí también por qué ser malos estamos no no ya es poder terapéutico claro claro lo hacen por el bien del niño simplemente diciendo algo por el bien del niño sí o bueno sí yo diría que malos si un niño tiene un diagnóstico esto también no estigmatizar claro con la no estigmatización con la no estigmatización nos han patologizado a todos no no la quiero la quiero por favor empecé terapia y estoy menos odiador hablando de poder terapéutico me están normalizando la terapia yo le dije a mi psicóloga me siento un poco normalizado un niño de terapia y estoy más tranquilo se fue la violencia arriba ya no te voy a gritar digo bueno hace lo que puede debo decirte que se nota pero está bueno se nota ay que tremendo es que antes era más estaba más más sí bueno entonces como el TDA en el mundo de la hiperestimulación ¿no? el estrés vinculado a la hiperindividualización de la responsabilidad también ¿no? como si todo depende de vos bueno obviamente te vas a estresar un poco más las problemáticas de consumo las así llamadas problemáticas de consumo si somos consumidores nos definen como consumidores nuestra identidad pasa a través del consumo entonces bueno la problemática del consumo bueno no me imagino que es algo que que creo que vos decime si no pero hay como un imaginario de como es un hospital psiquiátrico que es debe ser como lleno de esquizofrénicos igual al de las películas ¿cómo? ¿qué? finalmente igual al de las películas no bueno como de león me imagino yo creo que hay como un imaginario de de la persona en el hospital psiquiátrico que son los esquizofrénicos ah no claro y escuchando voces claro y creo que el problema los problemas de consumo sí y las problemáticas de consumo creo que que van a abordando un mayor porcentaje en algún en cierto sentido la depresión en relación a un mundo que está atravesado por el imperativo de felicidad y otra cuestión que esto lo dice la Vali Dardot cuando menciona como las patologías del sistema actual en un libro que se llama La nueva razón del mundo dicen la Vali Dardot y la la perversión ordinaria así como vieron que hay muchos psicoanalistas que hablan de la la psicosis ordinaria bueno y toda psicosis ordinaria así como todo es espectro autista bueno hablan de en vez de la psicosis ordinaria la perversión ordinaria como se ha naturalizado y se ha incorporado la perversión como el pisar cabeza el que las lógicas de la competencia estén naturalizadas el de la cosificación del otro como eso está naturalizado como la perversión como la perversión claro la perversión ordinaria como en relación a esta cuestión de del éxito individual como sinónimo de felicidad como eso eso sería la perversión claro 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 de una y sos sano si resistís dentro si tenés resiliencia dentro de la empresa y tal y otra característica en relación al padecimiento es como la cuestión de esto me parece bien interesante a mi que es la fatiga de sí mismo la sociedad del cansancio la sociedad del cansancio es como en el mundo de la hiper especialización del conocimiento y de la capitalización constante y del incremento del currículum hasta el extremo para llegar a un trabajo para lograr un trabajo que te pagan dos mangos en ese mundo bueno te fatigas de ser siempre el mismo de estar capitalizándote siempre del mismo contenido como ¿para qué uso mi tiempo? bueno voy a usar mi tiempo para hacer algo de mi ámbito no de otro porque eso no me sirve después en en el currículum de lo que me quiero entonces como si hago algo de otro ámbito lo capitalizo después para incorporar y hacer una cosa interdisciplinar entonces como la fatiga de sí mismo a mí me parece un concepto súper interesante pero tiene que ver como esa hiperproductividad o sea está relacionada a la hiperproductividad y a la capitalización permanente yo creo que sí no podemos pensarlo yo lo entiendo pero así ya la mente como me harté de ser dos sí, sí me hizo levantar la mano claro ah perdón no, no, no porque me identifique ah no, no no, no no, no no, no no estamos cansados ¿nosotros? pero como esto que decías de me cansé de ser yo pero es me cansé de ser yo y tener que estar como autogestionándose yo para mostrárselo a vos bueno, claro porque sos tu propio jefe autogestionar eso, la autogestion permanente del cel para encontrar la otra y la paragonización de la vida que genera eso también porque como bueno todas las miradas sobre el cel y porque también porque también ha habido como como una romantización de esto de ser independiente ¿no? como salir de las lógicas de la relación de dependencia entonces tener tu emprendimiento el autónomo claro autogestionarte el emprendedurismo que hay autores que hablan de emprendedores claro, ¿no? y si trabajas en relación de dependencia sos medio fracasado o sea, como enterrada claro los que hacés para el puerto loser y si sos monotributista bueno monotribruxista no, que veo que también hay como una identificación con estar mal o sea, siento que en estas lógicas digamos, capitalistas de que toda crítica es reterritorializada digamos de inmediato o sea, como que hay por ejemplo había unos sobre esta idea de que hay como una idea una no sé si es una moda pero sí como una tendencia de mostrarse mal en redes sociales como en el en el lado opuesto de esta cosa de decir bueno la foto preciosa y todo divino que como creo que les millennials estamos acostumbrados a usar las redes sociales como que la gente más joven por ejemplo tiene como esta cosa entonces hoy hay como toda una identidad puesta en relación a cuánto estás padeciendo y cuánto mostrás tu padecimiento el victimismo el las al girl el qué hay filtros de llanto como como que también todo eso va todo el tiempo como porque pero eso es bien cristiano hay como que aparece el cristianismo y lo da todo claro y pero y lo relaciona también con esta idea que traías de lo digamos del cáncer y de las enfermedades de que hay algo de que no podemos gestionar la vida como una cosa que se deteriora y se re se arma constantemente sino que es como una cosa estática o sea como tienes que estar sano o tienes que estar enfermo pero que en verdad estamos las dos cosas a la vez todo el tiempo porque todo el tiempo estamos enfermándonos y curándonos en algún punto porque de eso se trata la vida claro la materia viva pasa eso se genera y se reencontra pero hay como un lugar donde estatizar uno de esos dos estadios y generar identidades a partir de eso que se genera como una competencia la competencia es lo que les va a venir y la competencia a ver quién es la peor a ver quién está mejor o a ver quién está peor ¿estás en el medio o no? claro claro vos estás muy grave es tremenda claro cuando dejó de publicar ganó cuando dejó de publicar ganó la competencia si aparte ahora en la adolescencia es lo que decías la generación Z también hay mucho consumo por ejemplo de todo lo que es anime o mangas por ejemplo decías como vinculado más a lo católico y a lo no católico también digo como que el mundo está muy deprimido de verdad los pibes como que me generan una incógnita al menos de cómo trabajar esas situaciones y el otro día veía un pibe que etiqueta una tienda de cómics y me meto a su perfil porque también soy adicta a Instagram y también hago estos trabajos de inteligencia y veo que en su perfil un pibe de 16 años decía tres intentos de suicidio en su descripción me muero en su vida que fuerte claro y me quedé así refrayando porque dije no sé inclusive el suicidio que no sé si vamos a hablar en algún momento pero bueno es como también es un tema que interpela en este momento el otro día veía una noticia de una piba de también 26 años que no sé si lo le dieron que le dieron la eutanasia por es el primer caso de eutanasia un trastorno por el cepo traumático sí y me salió un coso de Pictoline no me salió un coso de Pictoline que es tremendo que era una historietita toda rosada la historietita fue una mujer que estuvo en un atentado alguien se le ocurrió hacer una historieta de esto fue una mujer que estuvo en un atentado y quedó muy mal después de vivir eso y tuvo muchos tratamientos la violaron el tratamiento o sea como que y la chabana pidió la eutanasia y le dieron la eutanasia y era como muy polémico porque la eutanasia generalmente la vinculamos a un padecer más físico y aparte no a alguien tan joven y tan joven y bueno la verdad que son todas cosas que me donaron así como incógnitas la de este pibe y la del consumo de historias tristes o sea los pibes están leyendo un montón de historias tristes mi novio vende cómics y mangas y van los pibes a leer algo que debe haber no sé si todo se va a hablar de ese tema que tiene no se puede difundir no se pueden poner en las noticias porque se se contan el fenómeno efecto contagio ha habido un montón de suicidios agradecemos muchísimos muchísimos que lo deben saber como por otros canales no se hace nada no bueno el año pasado cuando fue el intento suicidio de la piba que fue fue un intento fue un intento pero fue tremendo porque fue en la escuela o sea tirarse en la escuela ¿vos estuviste? no yo no estaba estuve te voy mostrando no no yo era como ah esto viste pero si yo lo hablé en los cursos y o sea lo que decís la problemática del suicidio vos lo tirás en un curso y tenés medio curso que te dice o que sea querido o que se quiere matar al margen de que la adolescencia es un momento complicado sin este mundo claro está idealizada como bueno la están pasando repiolas se la pasan de jodas no, no, es complicado no le pasó además de una pandemia una guerra eh estoy conmigo y además como como periodo yo la pasé para el orto también y no había una pandemia y no hubo una pandemia imaginate una guerra y un colapso claro yo te la pasé muy mal en mi adolescencia o sea te voy a ir a todo lo que hay que es un abordaje que viene de lo empresarial son fortalezas no las estás gestionando bien a tu empresa claro anda con las acciones en rojo a la empresa el foda mirá de una viene de la cuestión empresarial el foda claro los que es lógico para todo este abordaje son el psicopedador y me parece que las lógicas no sé lo que es el psicopedador acá lógica está un poco atravesada por eso viene la de la carrera ¿no? como el hacer más eficaz a la persona poder a fortalezas oportunidades amenazas amenazas y debe igual también Marti porque la carrera está orientada a seguro entiendo ¿no? como a procesos más educativos y lo que traen son otros problemas que son de otro orden que afectan a lo educativo pero es de otro orden entonces es como bueno un poco el objetivo de las personas me parece a mi es como ser más efectivo en la escuela y nada no importa la escuela si te querés morir por eso abordan problemas que no son de la escuela o si en realidad sí desde esa lógica de hacer más eficaz el estudios o sea como bueno eso terminó hace muchos años realmente sí fue terrible el año pasado también en los colegios de la universidad que una creería que bueno tienen otra perspectiva o pues del pensamiento positivo algo vi yo así muy del pensamiento positivo coaching sí claro abordándolo los colegios de la universidad tienen una particularidad que es que son piolas pero como entran con promedios excesivamente altos como que hay un nivel de exigencia académica que a mí me parece lo que su sea como tremendo sí ¿qué pasó por eso? o sea yo duraba en todos los exámenes o sea yo iba a dar el pánico frente a una prueba es como es un montón claro porque pensaba que era por el examen y esto de que mencionaron reciente el suicidio como algo que no se tiene que mencionar en los medios por el efecto contagio es muy loco porque también no pueden hacer después nada porque no saben no y porque también para mí hay mucho de que nadie sabe cómo abordarlo la entendé porque nadie sabe qué decir nadie quiere agarrar la papa caliente esa y decir no vamos a tener esta mirada sobre esto ni desde los medios ni del gobierno ni del lado se pusieron a exigirme como políticos de salud mental y bueno como hacen siempre un parche y bueno a ver hagamos alguna paranza que ahí estamos chupando está bueno como conocer el trasfondo la piba se intenta suicidar en la entrada frente a toda la escuela o sea imagínate el nivel de impacto trauma etc las autoridades salieron a decir que se cayó haciendo o sea no 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 sé si han entrado el DAT tiene unas barandas como a esta altura y es circular o sea la escuela es un panóptico claro o sea que todo se ve es imposible o sea es como si pisaste alguna vez la escuela es obvio que es mentira entonces se organizaron desde el centro de estudiantes hicieron un requilombo para que al menos dejen de mentir claro no solucionar la problemática o sea no solo o sea obvio ahí se exigió salud mental pero es como che o sea aposta no están mintiendo porque encima justo una semana antes o sea cuando salió el caso del DAT salió también una semana antes el magisterio se había inventado suicidio una chabona y la agarraron no se le tiró pero en la verdad justo pasó porque se tiró igual en cada escuela en la historia de suicidio normal y por eso surgieron un montón confumado en el unfano yo trabajaba que era el mismo año que era como un chico en serio tan malo van a hacer las cosas hubo una piba no sé que pasó en el baño hace un intento de suicidio o tal entonces la respuesta fue bueno no dejar a los pibes ir al baño no a nosotros no nos dejaron por ahí espejos en el baño porque tengo miedo de que empago el espejo y no claro bueno estuve en Chile hace poco nunca nada más pareció una cárcel que eso un sistema donde saca cosas para que te puedas matar claro estuve en Chile hace poco y el subte tiene todo un como una pared digamos transparente de plástico que se abre cuando está el subte y cuando para que no te tires y te suicides no te tires en el subte o sea se aborda al objeto o sea nunca las causas claro no tengas vidrio no tengas vidrio disponible no tengas sonido disponible no tengas privado no hay un subte ahí y se ponen en rejas en las escuelas es significativo porque esto de los suicidios en las escuelas fue como me parece apenas empezó de nuevo la presencialidad después de estar un año y medio donde el otro estaba asociado a peligro o sea donde se rompió un montón el lazo social y pienso esta cuestión de en la escuela fueron como varias intentos donde la escuela y la muerte y pienso también como no es casual que en Estados Unidos son otras locales es otro lugar no es como otra espacialidad otra cultura y tal pero porque las masacres son en las escuelas es un lugar donde hay que dinamitar claro o sea las masacres no son en cualquier lado son en las escuelas la gente va a dispararle a gente en las escuelas no es que van al shopping o sea si pueden haber pero ahí en las escuelas sobre todo es como si 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 es un lugar bien mortífero no 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 claro si que compró en walmart porque se fue claro es como bien significativo bueno bueno quieren que hagamos una pausita tomamos algo picamos algo y después hacemos un jueguito como para meterle algo lúdico y divertirnos un poco agarraban un celular y lo empezaban a agarrar y lo empezaban y lo empezaban y lo empezaban y lo empezaban Gracias.